¿Primera vez en solitario, entre comillas, en televisión? En televisión, sí. Sí, anime como algunos programas más chiquititos. Pero en la animación y en la entrevista, sí, es la primera vez que estoy sola. Y así que estoy muy contenta porque en mi salsa, además, con la comedia, el humor, está muy perfecto. Con gente que vive en tu mundo, vive en tu mundo. Sí. Y el de tu esposo igual que... Mi familia. ¿Tu familia humorista? Mi familia, claro, somos todos los integrantes. La bendición también tiene algunos... ¿Dotes? Sí. Es muy chistoso. Sí, es chistoso. Es muy chistoso. Sí, es chistoso, es buena onda. Así que solo Dios sabe a dónde lo va a llevar la vida. Pero la comedia es parte de mi día a día, así que me siento súper cómoda con lo que estamos haciendo, súper contenta en estos tiempos, además, donde está intenso todo, poder dar esta pausita, gracias a Rec, para la gente y estas entrevistas que están súper entretenidas, los entrevistados, están muy entretenidos. Y los recuerdos sobre los comediantes, está muy divertido. Bueno, vamos a esperarla entonces. Sí, sí.